Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo veremos cómo crear una cuenta contable. Vamos a contabilidad, acá, vamos a asesor y vamos a plan de cuenta. Y en plan de cuenta podemos crear una cuenta directamente desde este botón, crear cuenta, y le ponemos un código que nosotros querramos, un nombre, ejemplo, y clasificamos el tipo de cuenta. En este caso, por ejemplo, es banco o caja. Guardo y si le permito conciliación le marco acá y pulso guardar. Bien, con eso creamos entonces la cuenta contable. Bueno, con eso me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.